Recientemente, el empresario nacido en Puerto Rico, Rafi Pina, ha publicado una imagen anunciando la llegada de su hija. Hoy, 22 de mayo, sin lugar a dudas, fue una de las fechas más esperadas por millones de personas. Es por eso que quien se estrena como padre confirmó este sábado que llegó quien será la encargada de robarle los suspiros. Aunque se han conocido pocos detalles de la pequeña, un reconocido medio aseguró que llegó pesando 6.8 libras y midiendo 20 pulgadas. El orgulloso papá desde hace varias horas se mantuvo compartiendo imágenes dando anuncio que su pequeña estaba por nacer. Ahora, con mucha emoción, publicó las huellas y un mensaje donde alista a sus fanáticos para el encuentro con Vida Isabela. Llena de Vida, ya pronto nos veremos. También horas antes de dar a Luce le dedicó una publicación en la que dijo que era su última foto en embarazo y agradeció a Dios. Estoy tan feliz, estoy más lleno de vida que nunca. Hoy Dios nos dará una bendición más. Hoy Dios realizará otro milagro de vida. Hoy Dios hará lo propio para que se celebre la llegada de una reina. Te amo, Natalia. Y esto es nuestra última foto con la bebé en tu vientre. Vamos a dormir porque creo que la chica viene como a mediodía. Por su parte, la cantante Nati Natacha compartió una ilustración titulando La Vida. En tan solo minutos, ya las publicaciones que ambos han dejado en sus redes cuentan con gran cantidad de reacciones, con mensajes llenos de alegría que no han parado de felicitarlos y darle una bienvenida a Isabela. No sé quién tiene más suerte, o tú por tener esta bebé o la bebé por tenerte como madre. Creo que las dos. Felicidades. Felicidades, Nati. Dios bendiga mucho a tu bebé y esté llena de salud y vida. Felicidades. Bienvenida. Vida, Isabela. Espero que mamá esté bien y pueda descansar. Bendiciones para tu hermosa familia. Nuestro equipo de trabajo envía muchas felicitaciones a esta pareja que está iniciando una nueva etapa en sus vidas. Y ustedes, luego debería escuchar todo esto. ¿Qué opinión tienen del tema? Déjala en la caja de comentarios y recuerda de suscribirte y activar la campanita para estar al día de todo lo que pasa en el mundo de los famosos.